¿Quieres grabar tu podcast o contenido audiovisual en YouTube o Facebook? Pues te cuento que Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que eso quede con calidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para llevar tu esfuerzo creativo a ese punto en donde tú quieres que los demás vean de ti. El algoritmo de Twitter amaneció un poco confundido hoy porque aparece información de Alejandro Fernández, el cantautor mexicano. Pero realmente lo que la gente, al menos en República Dominicana, está buscando es información sobre Alejandro Fernández W, el superintendente de bancos. Y yo me voy a zafar un poco del morbo de si se subió el sueldo, si lo hizo bien o no, y voy a dar una información puntual. Tengo entendido, y esto debería confirmarlo la misma superintendencia de bancos, y por ahí es por donde comienza el asunto, que el sueldo del superintendente no lo paga el Estado, lo pagan los bancos que componen el sistema financiero de República Dominicana. Una de las razones por las cuales este tipo de información sensible no se ventila, no es de dominio público, es porque si la ciudadanía se enterase de que el sueldo del superintendente de bancos lo paga todos los bancos que componen el sistema, entonces la gente al vuelo asumiría que el superintendente es un empleado de los bancos, y que como tal la función de regulador, de supervisor, se pierde en términos objetivos. Y es por eso que ese dato no se sabe. Si es así, como me han informado, oigan lo que he dicho, si es como me han informado, entonces no habría razón de ser al revuelo público por el aumento de sueldo, porque al final del día no lo paga el gobierno, no lo paga el Estado, lo pagan los bancos. Dicho esto, vamos al punto más neurálgico del tema en conflicto, que suele pasarse o que suele pasarle por las narices a todo el mundo, porque el morbo tiende a producir una neblina que hace que la comprensión de la realidad se esfume. Miren, ¿quién autorizó el sueldo o el aumento de sueldo de Alejandro Fernández W? Hicimos la tarea, fuimos a ver la ley que está en sus pantallas ahora mismo, el documento. Lo dejaré 30 segundos para que usted lo lea si así lo desea. Señores, pero según dice esa ley que ustedes están viendo en sus pantallas, ese aumento tiene que pasar al Ministerio de Administración Pública. Cuando allí se le da el visto bueno, el aumento pasa directamente a ser conocimiento del presidente. Pero incluso el mismo organismo como tal, me refiero a, en este caso, la superintendencia, puede pasar directamente al Poder Ejecutivo y consultar el aumento en cuestión. Y es, en última instancia, el presidente de la República, en este caso Luis Abinader, quien da el visto bueno para el aumento. Lo que quiere decir estos señores, de que no se trató de un asunto sorpresa. Si se siguió la ley, que con toda seguridad así fue, eso pasó al MAP. ¿Saben lo que es el MAP? El MAP es el Ministerio de la Administración Pública. Y de ahí pasó al Poder Ejecutivo. Y el presidente tenía que tener conocimiento de eso, porque ese aumento lo autoriza el presidente. Eso es lo que dice la ley. Lo cual significa, entonces, que, literalmente hablando, Luis Abinader le aumentó el sueldo a Alejandro Fernández W. Eso es lo que me parece a mí que tiene que quedar. Porque cuando se critica que hay funcionarios que ganan más que el presidente, entonces, lo que tenemos que decir, en verdad, es que hay funcionarios que ganan más que el presidente con el consentimiento de este último. Pero aquí vuelve a cobrar mayor importancia el dato que revelamos al inicio y que falta por confirmar. La superintendencia se sostiene, y esto sí lo sabemos, con fondos que dan los bancos. Pero pagan esos fondos también, digamos, el sueldo del superintendente. Porque de ser así, entonces, pudiésemos comprender por qué le fue tan fácil a Luis Abinader asumir o darle el visto bueno a ese aumento. Entonces, sí, al final del día, como quiera, lo van a pagar los bancos. Los bancos que dan fondos para, o aportan fondos, para mantener la superintendencia de bancos. Que, dicho sea de paso, la regla o la premisa que sustenta que ese funcionario gane un buen sueldo es precisamente esa. De que, como trabaja directamente con el sector financiero y trabaja con un sector que tiene recursos disponibles, el Estado tiene que brindarle una zona de confort que haga que si ese funcionario decide corromperse, quede claro que fue por un asunto de convicción propia y punto. En fin, esa es más o menos la premisa. Pero ahora se ha armado un revuelo. Y esos dos datos que acabo de dar son la piedra angular. Es cierto que los bancos le pagan el sueldo al superintendente. Y punto número dos. En efecto, Luis Abinader lo sabía. Y que él lo sepa, y aquí voy a irme, voy a irme lejos con una especulación. Pero, todo es posible. Cabe la posibilidad de que cuando Luis Abinader haya visto eso, diga, bueno, pero aquí está el tema del día. ¿Me comprenden? Vamos a darle para allá esto. Uno nunca sabe, señores. Si, ahora, de algo estoy seguro. No sé qué pasó internamente en la superintendencia. No sé qué pasó. Pero ese tipo de escándalos suelen orquestarse desde fuera con gente de dentro para hacer saltar a un funcionario de su cargo. Ojo con eso en específico. Vuelvo con otro análisis o comentario sobre Alejandro Fernández WV después de estas recomendaciones. Lotedón tiene algo especial para el mes de agosto, para este mes de agosto de este año. Y es con él Agarra 4, celebrando su segundo aniversario. Pero voy a dejar que este spot te ponga al tanto de qué va el asunto. Tuve un sueño. Déjame ver y qué da esto. Super Lotedón, Super Lotedón. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos. Segundo aniversario de Lotedón. Segundo aniversario y otro dos. Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, Super Lotedón. Es que el segundo aniversario de Lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el Agarra 4 te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la Garra 4 para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagas millonario rapidito. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte porque lo estoy recomendando yo a ustedes van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Alejandro Fernández WV al igual que muchos de nosotros se dio a conocer y se posicionó a través de las redes sociales en especial Twitter. Tenía su programa de radio muy bien patrocinado, un programa si se quiere exitoso en ese sentido y también tenía su segmento en el noticiario de Cavada que también era muy seguido y tenía ahora que recuerdo una columna en diario libre que también era muy leída. Pero las redes sin duda le sirvieron de trampolín para posicionarse y convertirse al mismo tiempo en una persona influyente. ahí se cumple el síndrome de Mateo que describe el sociólogo Robert Merton que plantea que al que tiene se le da más y punto porque Alejandro es una persona acomodada y que de repente quizás algunos viéndolo desde fuera y de hecho recuerdo esa crítica que decían como que como que a él le daban las cosas en función de su abolengo etcétera pero en realidad él tenía un manejo de la información o cómo transmitirla de una manera que hacía como enganches rápido algo curioso porque tú esperas que una persona que no frecuenta constantemente círculos sociales un poco más bajo no 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 dé con eso con esos códigos pero en su caso no fue así y eso le trajo el éxito comunicacional y sin dudas sin dudas eso fue lo que le sirvió de capital para que el presidente Luis Abinader lo tomara en cuenta para el cargo que ocupa pero se ha dado una ironía porque son precisamente esas redes sociales que lo catapultaron a él las que sirven entonces hoy día para tratar de fusilarlo es como un boomerang ya comenzaron a sacar por ejemplo comenzaron a sacar textos de él en su cuenta de Twitter que caramba no se pregunta qué tan ciertos pueden ser porque no sé si él borró su cuenta de Twitter si la puso privada etcétera pero textos post en donde él criticaba a funcionarios que se subían el sueldo en la época de Danilo Medina y yo me voy a quedar aquí en ese punto porque en la crítica política hay que hacer una auto o bueno una introspección introspección de óyeme que tú estás dispuesto a decir que no sea utilizado en tu contraluego yo recuerdo que en una ocasión de manera inteligente y pertinaz el presidente Luis Sabinader dijo yo no voy a negar que tenga interés en reelegirme pero este no es el momento de hablar de eso o sea con esto el presidente no utilizó aquel viejo truco de decir que no voy para después disque sorprender a la opinión pública diciendo que bueno él dijo yo no voy a negar que me puede interesar pero estamos muy prontos para hablar de la elección fue honesto y por lo tanto ese tipo de declaración no puede ser usada en su contra todo lo opuesto a Danilo Medina que decía que no iba que no iba que no iba y ya vean ustedes que hasta una tercera vez intentó porque su periodo 2012 se reelige en el 16 y en el 2019 lo intentó tres veces para una persona que decía que no que lo de él era un solo periodo y ya Luis escapó a eso y en el caso de Alejandro ahora es víctima incluso de algo que tiempo atrás él mismo criticó aunque él pudiese escudarse en lo siguiente bueno ese es un funcionario X de un organismo tal pero en mi caso mi sueldo no lo paga el estado eso si es cierto la información que ha llegado hasta a mí de que el sueldo del superintendente lo pagan los bancos él pudiera perfectamente defenderse con eso y si es así incluso no tiene por qué temer nada ahora vamos a decir la verdad de eso que Alejandro Fernández W sabe perfectamente de comunicación porque él aplicó estrategias para posicionarse como tal y con toda seguridad a él tenía que pasarle por la cabeza que este tipo de acción iba a causar revuelo en un momento en el cual la sociedad está yo no diría que muy sensible sino más bien ultra hiper mega sensible con este tipo de cosas entonces irónico las mismas redes que lo auparon hoy amenazan con digamos arrancarle la cabeza mediáticamente hablando energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga una sola inversión una gran solución la energía del sol puedes entrar en contacto con ella a través de ser solar oye bien ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas farmacia medicar gbc es la farmacia de nosotros los dominicanos una buena noticia de farmacia medicar gbc viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes si escuchaste muy bien un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes farmacia medicar gbc es con la que tú puedes contar la de nosotros la farmacia de los dominicanos marilady paulino atleta olímpica ganadora de medalla de oro participó recientemente en las olimpiadas de atletismo de oregon también allí representó a república dominicana en unas declaraciones que hizo hace unas escasas horas arremetió contra la falta de apoyo de los gobiernos o del gobierno a los atletas dominicanos horas después francisco camacho ministro de deporte sale a defender la gestión del gobierno en ese sentido y enumera todas las cosas que según dice el ministro el gobierno le ha facilitado a marilady paulino pero hay una parte porque asumo yo que el ministro de deporte no se va a exponer públicamente a decir una cosa por otra así que yo voy a dar por bueno y válido lo que él dijo pero hay un punto en el cual digamos hay una pifia en su defensa del gobierno y es cuando dice que a marilady todos los meses se le da la suma de 10 mil pesos bueno eso no hace quedar bien al gobierno en lo absoluto si usted me habla a mí por ejemplo quizás de 50 60 70 mil pesos de hecho yo no sé cómo lo tomaría la clase media que es la más crítica pero con toda seguridad que usted me diga a mí o que usted salga a pregonar que el gobierno le da 10 mil pesos mensuales al atleta olímpica ganadora de medalla a la que participó y nos representó recientemente en oregon de esa suma eso no deja en absoluto bien parado al gobierno ahora a men de lo que él dice si es un patrón que nuestro país en el ámbito deportivo incluso en el ámbito político artístico yo no no lo no lo incluyo tanto pero si república dominicana tiene el malestar cultural de darle la espalda a sus verdaderos héroes a través del estado y por qué no incluyo a los artistas en esa lista bueno pues porque hay muchos artistas exitosos no voy a mencionar nombre que en su época de apogeo no guardaron pan para mayo y tiraron todo para arriba cuando le llegó la vejez y ese imperativo biológico mermó sus facultades pero también obviamente que la gente se cansa de ti pasan 10 años 20 30 años no sé pero la gente ya no te sigue igual te quedas con una base de fanáticos reducida pero entre lo biológico y la caducidad de tu moda pues te mandan a guardar y si tú no invertiste bien tu dinero pues eso te pasa factura es injusto me parece a mí después que si no te llega una pensión o si te llega de poco tú estés achacándole la culpa en su totalidad al estado cuando tú manejaste dinero manejaste mucho más dinero que el resto de la sociedad que ingenuamente te aplaude que te den una pensión de 200 mil pesos no hay que hacerte una crítica a ti como artista y por eso yo no involucro al artista en eso pero lo cierto es que atletas y gente que ha luchado por la libertad recibió de nosotros o del estado digamos que la espalda así de simple y en ese sentido cuando escucho a Mary Lady pues caramba lo que rememoro es eso básicamente no tanto por ella sino por muchos atletas de los cuales hemos sabido que lamentablemente digamos están en condiciones económicas paupérrimas y en el caso de ellos si es aplicable porque son personas que se dedican a un quehacer para representar al estado el artista con su arte se lucra directamente pero un atleta no porque el atleta trabaja para el estado se convierte en su totalidad en un ser dependiente del estado porque tiene que salir a representar el país cada equis tiempo en una competencia internacional y ahí sí entonces podemos exigirle y reclamarle al estado que no deje a su suerte a nuestros atletas ¡Gracias! ¡Gracias!